Para mí la internet y la web es un avance tremendo, tanto para la investigación como para la información de la gente. Ahora, hay que tener un poco de cuidado porque... Citabas a Borges. Claro, es como en la biblioteca de Babel, el cuento de Borges, donde están todos los libros posibles. Donde están todos los libros posibles están todas las verdades, pero también están todas las mentiras. Y la web es así, están todas las verdades, pero también están todas las mentiras. Así que hay que tener cuidado con las fuentes que se consultan. Pero, por ejemplo, si uno visita... Es increíble, ¿no? Cuando nosotros éramos chicos, uno esperaba con ansias las revistas que meses después informaban sobre las últimas fotos que habían sacado en Marte o en Júpiter. Y hoy en día se pueden ver en tiempo real a medida que llegan las fotos que manda el robot que está en órbita de Saturno hoy en día, por ejemplo. Conociendo el sitio. Claro. Y esas cosas, por ejemplo, la NASA las hace públicas de manera gratuita. Están obligados a hacerlo, ¿no? La misión que tienen es que sus datos, sus imágenes son públicas. Y uno puede accederlas, cualquiera. No los norteamericanos. Cualquiera, en cualquier lugar del mundo. Y usarlas. Así que, si uno ve imágenes de la NASA, tiene que quedarse tranquilo de que no son ni engaños ni falsedades. De la misma manera que si ve estas alertas de tormentas solares que hubo en las últimas semanas, por ejemplo. ¿Qué es esto? Las tormentas solares, bueno, se va a hablar mucho en los próximos, tal vez en los próximos años. Porque el Sol tiene una actividad que va cambiando en el tiempo. Tiene una actividad que es más o menos periódica. De manera que tiene años de poca actividad y años de mucha actividad. Y ahora estamos entrando en un periodo de mucha actividad. Hasta hace pocos años la gente ni se enteraba de esto porque no existía la web. Pero hoy en día se entera todo el mundo porque existe la web. Hay montones de observatorios solares, muchos de ellos en órbita terrestre, observando el Sol permanentemente. Y hay imágenes todo el tiempo. Entonces, claro, los medios se enteran cada vez que hay una explosión, una erupción solar. Y le dan lugar, la gente ve que hay erupciones solares. Son las mismas que hubo siempre, ¿no? Crecen los extraterrestres vos, ¿no? Si creo en los extraterrestres... ¿Te parece escucharte alguna vez? O sea, si creo que es posible que haya vida en otros mundos e inclusive gente inteligente. En otros mundos sí yo creo que es sumamente probable. O sea, no tenemos ninguna evidencia. Pero al mismo tiempo volvimos al principio de la charla. Que estemos nosotros acá es milagroso, ¿no? Que se haya desarrollado un ser autoconsciente con simbolismos. Son tantas las variables. Las leyes de la física son las mismas en todo el universo. Y dado suficiente tiempo y dado un ambiente adecuado, lo que nos enseña la biología y la bioquímica de hoy en día es que es prácticamente inevitable que surjan la vida, que surjan objetos que se autorreplican, que evolucionan, que se hacen cada vez más complejos. De manera que esto puede haber ocurrido en más de un lugar en el universo, ¿no? Tiempo ha habido suficiente. Decíamos que las sustancias de la vida están en el medio interestelar. De manera que es perfectamente posible. Deben ser muy distintos de nosotros o tal vez no. A lo mejor hay leyes que no conocemos que hacen que los seres inteligentes sean más o menos como nosotros. En el sentido de que piensen las mismas cosas. No digo de que tengan la misma cantidad de brazos, ¿no? Pero de que sean las mismas preguntas sobre el universo. Pero incluso por las leyes de la termodinámica y demás, de haber un ser con características tendría que ser más o menos similar. No podría ser un ser parecido a nosotros de 15 metros, no. Claro, tendría que tener más o menos el tamaño que tenemos nosotros. Ya si fuera de 15 metros tendría otra forma. Claro, sí. Doctor Guillermo Abranson, estuviste en Alemania, estuviste en Italia, trabajando, doctorándote. ¿Es muy distinta la ciencia en Europa que acá? No, 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 no. Es lo mismo, es lo mismo. El trabajo científico en la Argentina se hace excelente trabajo científico. Acá en Bariloche estamos muy a gusto los que trabajamos en ciencia básica. En otros países hay más recursos. Pero también en otros países hay más científicos. De manera que muchas veces uno siente que puede hacer una contribución más grande aquí en Argentina. Por eso muchos de nosotros hemos vuelto, ¿no? Esto que vos leías es parte de la carrera normal de cualquiera de nosotros. Uno termina su doctorado y se va a otro país y muchos de nosotros tenemos oportunidades de quedarnos o de irnos a trabajar, a continuar nuestro trabajo en otras universidades, donde hay más dinero en general. Pero uno siente que es un engranaje en una tremenda maquinaria del sistema científico y que acá es necesario lo que uno hace, ¿no? Tengo poquito tiempo, no sé hasta dónde llegamos, pero estás escribiendo un nuevo libro. Sí, 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 sí. Estoy escribiendo un nuevo libro. ¿De qué se trata? También es de divulgación, es de mi visión personal del universo y de la astronomía. Lo que cuento en mi blog se va a terminar convirtiendo en un libro. ¿Cómo es tu blog? ¿Cómo es la dirección? Mi blog es guillermoabramson.blogspot.com Se llama En el cielo las estrellas, que es como me gustaría que se llame el libro. Y cuento cosas accesibles para todo el mundo. O sea, cosas de astronomía y de ciencia en general. Cuento las cosas que me interesan a mí. Hay muchos blogs de noticias, por ejemplo, donde se cuentan los últimos descubrimientos científicos. Yo cuento las cosas en las que pienso, las cosas que leo, las cosas que me hacen reflexionar, las cuento porque me parece que hay mucha gente a la que le interesan. Repetime la dirección. Guillermoabramson.blogspot.com ¿Nacido en dónde? En Buenos Aires. ¿Edad? 47. ¿En qué barrio de Buenos Aires? En el barrio de Flores. De Flores. ¿Hincha de...? De San Lorenzo de Almagre. Ah, bueno. ¿Qué va a ser? Será hasta la próxima, Guillermo. Si hubiera estado en Buenos Aires, tenía que ir a la Plaza de Mayo a pedir que nos devolvieran el antiguo gasómetro. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.